Hola, soy Adela Adela, la contadora de cuentos, y hoy les voy a leer un libro que se llama Amazing Grace, Grandiosa Grace, escrito por Mary Hoffman. Grace era una niña que amaba los cuentos. No le importaba si se los leían o se los contaban o eran inventados. No le importaba si eran libros o películas o estaban la inmensa memoria de su nana. Ella sencillamente amaba las historias y los cuentos. Después de escucharlas y aún cuando estaban contándoselas, Grace actuaba como un personaje del cuento y siempre se adjudicaba la parte más interesante. Grace fue a la guerra como Juana de Arco y tejió una tela de araña como Anansi la araña. Se escondía dentro de un caballo de madera en la puerta de Troya. Hacía exploraciones en busca de reyes perdidos. Navegaba en los siete mares con su loro y una pierna de palo. Ella fue Jaewatta, sentada en la orilla del agua, y Mowgli, en la jungla del patio de atrás. Más que todo, Grace amaba actuar en historias y aventuras y cuentos de hadas. Cuando no había nadie alrededor, Grace representaba a todos los personajes sola. Se preparó para encontrar fortuna con la única compañía de su fiel gato y encontró una ciudad con las calles, pavimentadas en oro. Otras veces era Aladino frotando la lámpara mágica para hacer aparecer al genio. Otras veces traía a Ma y a Nana para que jugaran con ella si no estaban muy ocupadas. Después, ella era la doctora Grace, y las vidas de todos estaban en sus manos. Un día la maestra de Grace dijo que prepararan la obra de Peter Pan, y Grace ya sabía a quién quería representar. Cuando ella levantó su mano, Rash dijo, Tú no puedes ser Peter Pan, es nombre de varón. Pero Grace mantuvo su mano alzada. Tú no puedes ser Peter Pan, le dijo Natalie en voz baja. Él no es negro. Y Grace mantenía su mano alzada. Bien, dijo la maestra, muchos quieren ser Peter Pan, así que tendremos una audición la próxima semana para escoger los personajes, y les entrego una lista de palabras para que se las aprendan. Cuando Grace llegó a su casa, estaba triste y su mamá le preguntó, ¿Qué te pasa? Rash dijo que yo no puedo ser Peter Pan porque soy niña. Eso demuestra lo que Rash sabe, dijo su mamá. Una niña puede ser Peter Pan si ella quiere. Grace se alegró y luego recordó algo más. Natalie dijo que no puedo ser Peter Pan porque yo soy negra. La mamá se puso seria, pero antes que ella pudiera hablar, Nana dijo, Parece que Natalie es otra que no sabe nada. Tú puedes ser lo que tú quieras, Grace, si tú preparas tu mente para eso. El sábado, Nana le dijo a Grace que iban a salir. Por la tarde tomaron un autobús. Se fueron a la ciudad, y Nana llevó a Grace a un teatro muy grande. El aviso en la entrada decía, Rosalie Wilkins en Romeo y Julieta en letras luminosas. ¿Vamos al ballet, Nana? Preguntó Grace. Sí, vamos, mi amor, pero primero quiero que veas esta foto. Grace levantó la vista y vio una bella bailarina en su tutú o traje de ballet. Sobre la foto de la bailarina, vio un aviso en letras luminosas que decía, Maravillosa nueva Julieta. Esa es la pequeña Rosalie. Ella viene de Trinidad, le dijo Nana. Su abuela y yo crecimos juntas en la isla. Ella siempre me preguntaba si quería tickets para venir a ver su Rosalie bailar, y esta vez le dije que sí. Después de la función, Grace bailó el personaje de Julieta alrededor de su cuarto. En su imaginario tutú. Yo puedo ser lo que quiera, pensaba. El lunes, la clase se reunió para hacer la audición y escoger el mejor papel para cada personaje. Cuando Grace le tocó el turno para ser Peter, ella sabía perfectamente qué hacer y qué decir, pues ella sabía y había sido Peter Pan durante todo el fin de semana. Tomó una respiración profunda y se imaginó ella misma volando. Cuando hubo las votaciones, la clase escogió a Rush como el Capitán Garfio y a Natalie para ser Wendy. No hubo dudas de quién sería Peter Pan. Todos votaron por Grace. Estuviste fantástica, le susurró Natalie. El acto fue un gran éxito. Y Grace fue un Peter Pan maravilloso. Después que todo había terminado, ella dijo, me siento como si hubiera podido volar hasta mi casa. Tú seguro lo habrías hecho, dijo su mamá. Sí, dijo Nana. Si Grace pone su mente en algo, ella puede hacer lo que quiera. Amazing Grace.